Hola mi gente bonita, bienvenidos a su canal de recetas fáciles, el sabor latino. Hoy vamos a preparar un delicioso caldillo ranchero de jitomate, una receta fácil, rica, económica, que la puedes utilizar en muchísimos platillos. Bistec con papas en caldillo ranchero, unas deliciosas albóndigas, tinga de pollo, tortitas de papa, nopalitos rellenos y muchísimo más. Comenzamos. En la licuadora agregamos 8 jitomates rojos bien maduros. Le vamos a dar muchísimo sabor, le ponemos un cuartito de cebolla, dos dientes de ajo, media cucharada de sal, un clavo de olor y un cuarto de cucharada de pimienta negra entera. Le ponemos 3 chiles chipotles y un poquito del adobo para que tenga muchísimo sabor. Esta deliciosa receta de caldillo de jitomate está bien sabrosa. Le ponemos 3 tazas de agua, si tienes consomé de pollo es muchísimo mejor. Yo le voy a poner 3 tazas de agua. Y todo esto lo vamos a licuar perfectamente por unos 2 a 3 minutos para que quede bien molidito. Ahora mira, en una cacerola a fuego medio vamos a agregar unas 2 o 3 cucharadas de aceite, del aceite que usas en tu cocina. Una vez que está caliente vamos a freír la mitad de una cebolla blanca en julianas, en rebanaditas o en cuadritos o en trocitos medianos como tú elijas, por unos 2 a 3 minutos. Cuando la cebolla está doradita le vamos a agregar el caldillo de jitomate que acabamos de licuar y esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. Lo vas a mezclar y vas a dejar que se sazone por unos 8 minutos. Después de ese tiempo tu delicioso caldillo ranchero de jitomate ya está completamente listo. En este momento lo pruebas de sal, si le falta le agregas un poquito más. Esta receta la puedes utilizar para un delicioso caldito de pescado, unas deliciosas albóndigas, unos deliciosos nopalitos rellenos y capeados, unas deliciosas tortitas de papa, una tinga de pollo, unos chilitos rellenos de queso, unos huevitos ahogados para el desayuno y muchísimo más. Esta receta no puede faltar en tu casa, en tu menú semanal. Una receta fácil, rápida, económica que la puedes preparar, la puedes meter en el refrigerador o en el congelador y sacarla cuando tú la necesites y preparar esas deliciosas recetas que a toda tu familia le encantan. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta de caldillo ranchero de jitomate. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video, pásala bonito y disfruta. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla para que sienes bien rico en casa con toda tu familia. Disfruta. No olvides visitar todas las recetas que te están apareciendo aquí en la pantalla. ¡Gracias! Gracias.